Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores Cuando te sientas solita, chiquita, no más no llores Si ya no me quieres ver, para qué me andas buscando No te vayas a quedar, como campana sonando En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga tendrás que sentir Qué desgraciada es mi suerte, qué poca fue mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un buey en la laguna En medio de un guisachito, y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo, y te puse el aparejo En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Piquetes de hormiga tendrás que sentir